La Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta Mira, ahí tenemos una albahaca, luego veremos más Mira, mira, sí, mira Aquello, este árbol es Este árbol no, esto es una planta Que se llama alfáveda Es una planta silvestre Que alcanza 30 centímetros En Vétera Hemos batido el récord Guinness En tamaño de albahaca O sea, que esta mide Dos metros, ¿no? En el 2009 En el 2009 se Se batió el récord Guinness De altura Y ahora este año de nuevo, en el 2012 Se ha vuelto a batir el del 2009 Con una altura de dos y pico metros Dos y pico Y esto sirve Esta no es Esto es albahaca 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 Que es para cocinar Entonces aquí Para conseguir una albahaca de este tamaño Lo que se hace es Que se ponen unas cañas Ajá Y unos hilos en forma de tela araña De forma que canalizan Pero cuando llega a los 30 centímetros Y sale la simiente Le quitan la simiente Y sigue creciendo cada rama Sigue creciendo y se duplica otro tanto Y de las dos Por eso tiene esa forma De menos a más Y esta no es la de dos metros y pico La de dos metros y pico La llevan en carro Y la llevan ocho hombres o por ahí En la ofrenda que se hace de las plantas A la virgen Con todos los festeros Las obreras Los mayorales Hasta la iglesia El día 15 por la mañana Y allí se les sacrifica Porque si siguieran regándolas Que las regan un montón de veces Seguirían creciendo Hasta que en otoño por ahí Se murieran de Como diríamos de viejas Pero no Se sacrifican porque antes de Antes de interrumpir La posibilidad de seguir creciendo O sea las dejan dentro de la iglesia Que ya se secan Y se mueren O sea que no se usan para cocinar ni nada No, no Son solo para las fiestas Son la ofrenda de De esto Huele de maravilla Me encanta el olor de la albahaca de mi polo De la alfáveda Yo nací un 29 de noviembre Permíteme esta cita En el sol de una noche del penúltimo mes ¿No te suena? Sol de una noche del penúltimo mes Nació en una tormenta En el sol de una noche del penúltimo mes Claro Sí, porque a ti te encanta Porque Silvio tuvo el honor de nacer El mismo día que yo ¿Qué me dices? Sí, como te digo ¿Y eso ha influido en que te guste tanto Silvio? No, eso ha influido En que el día que en un periódico leí Que él había nacido Un 29 de noviembre Dije Esto es imposible Es una errata Pues no Oye, que por cierto Tú fuiste de la tropa cósmica ¿Qué? Que la tropa cósmica Era un grupo de personas Es, es Es un grupo Es lo que yo estoy fuera Es un grupo de personas En el mundo La tropa cósmica Es que un mexicano Hizo la primera web sobre Silvio Ajá Y entonces eso aglutinó A su vez A cuatro personas Las mayorías de México Y montaron una lista de correo Que tú enviabas un mail Y te llegaba a ti Y contestabas Y te llegaba Y tal Eso fue en el año 96 Y fue gente apuntándose Aglutinada Alrededor de la vida de Silvio Obre y te vas a fines Los poetas Los cantautores Y hemos pasado por la tropa Muchísima gente El nombre de tropa cósmica Se lo puso Silvio Y nada A veces ha estado con nosotros Hay encuentros internacionales Todos los años Que tú has ido a Cuba A reunirte con Silvio Allá Con la tropa cósmica Yo he estado En Cuba en el 2005 En Buenos Aires en el 2006 En Cuba en el 2007 Este es el castillo ¡Qué belleza esto! Que reformó el alcalde Cremades Y lo alisó Cuando era todo de piedras Como las de abajo Claro, ese alisamiento No le queda nada bien Pero abajo sí que está bien Solo que la tropa Empezó a degenerar Pues Sobre el 2 Antes Es decir Si la tropa empieza En el 96 Y luego va saliendo gente Del antiguo Y va entrando gente nueva Que no ha vivido La historia de la tropa Y es muy difícil transmitirla Entonces claro Al final Se va al carajo Porque Porque no tiene nada que ver con Además Estaba Estaba la La típica gente Pro chavista Pro castrista Claro O sea A ultranza No había diálogo Había ataques personales Descalificaciones Intereses Mucha gente joven Mucha gente mayor Que Muy radical Y entonces pues Yo me salí Pero Casi todos los españoles Nos salimos A los dos o tres Calle Martell Mira Hay una albaca ahí Nací en la calle Martillo Marcel ¿En la amarilla? En la blanca En la blanca Aquí Ahí nací yo Ay mira Es una forma de llegar al Ateneo Biográfica De otro modo Claro Biográfica ¿Y tú? Ah mira lo que hay ahí Bueno sí También está cabrero de mi casa Y eso Sácalo Sácalo Bueno esta Esta es mi casa Mira Que la vendieron mis padres Aquí se crió Esperanza Sí Aquí Y en mi corral En el corral de mi casa Hemos crecido Todos los niños del pueblo Aquí había una fuente Esta es otra Que han hecho horrible Sí Que es un atentado Y Y ese es el Ateneo El Ateneo Es para el Cívico Y cultural Mira El logotipo De este Del Ateneo Me encanta Lo hizo Benja Carreres ¿Quién es ese? Es un Creo que es un diseñador Bueno Aquí está La exposición de Esperanza Es un mayoral De no sé qué Le escribe ayer por el Facebook Aquí hay que ser un poco agudo A la hora de ver Esta fotografía Y este es Manolo Meritón Que ha sido El dulceiner de toda la vida ¿El qué? El dulceiner Que tocaba La dulceina Ah, sí, sí, sí El Manolo Morquero Que es el El padre De la cría De la jarbaca sexual Eso se ha caído Desde el carrero De los alfavetes Cuando ahí está La procesión Que comentábamos En su máximo agrogeo Que es esa obra Antes de llegar a la iglesia A la izquierda La ranomete El de los cartuchazos Del cartuchazo doble Un mayoral Metiéndole Porque incluso En el franquismo Estaba tolerado Estaba consentido Que los mayores Se expusieran Con fe Tipo Sus partes intimadas ¿Y eso lo han Se mantiene Se mantiene Pero ya entonces La obrera lleva El sombrillero Que se hace a mano Bueno, eso lleva Eso lleva un trabajón Del copón Y vale carísimo además Todo eso se teje a mano Con hilo de oro Y no sé qué Y tiene que llevar Las ruedas Que tiene que llevar Los moños tal Las ondulaciones Del pelo Con lo cual Ella al girar Sin dar la vuelta Las marujas Las señores mayores Que le dan su aprobación O no Si lo lleva Como tiene que llevar Como tiene que ser Este es Rafael Que es el que cuida La escuela La escuela de música Este es Braulie Que es otro Dolce Inel Esta niña No sabemos quién es Y esta foto Es la única Que hay analógica Que es del año 81 Que a mí Lo que me sorprende De esa foto Que es Que tiene Treinta y pico de años El espectáculo Que se ve ahí Es exactamente igual Este era el alcalde El que restauró el castillo De madres Este hombre Lo vi yo en un mitin En el Palauet Y todo convencido Dijo que España Empezaba por Vetera Vaya Era un gran veterano Llevó como dicen El nombre de Vetera Vamos ahora A la mejor foto De todas No me acordaba Vamos para allá La que nos la hemos dejado Pendente A mí Este Mira Este realmente Esa composición Me parece que Habla mucho más Que todas Las demás fotos Y ahí Esto solo se ve La parte de abajo De un vestido Un zapatico Y el confeti El pegué Que es el pie El piecacito Es lo que ella enseña Al final del giro Sobre sí misma Estamos en el chino Ciudadanos de nuevo Completamente ciudadanos Y estamos El 24 de agosto El 1 de agosto Que ha sido Un auténtico horno Horno Absoluto Aunque esta noche No es tan cruel No sé cómo lo soportamos Es peor que Cuba Bueno En casa Fran Delgado Ferardo Alfonso Raúl Garme Alain Blanco Esa es otra La que hemos conocido A Fernando Becker A Fernando Alfonso Santifeli Vicente Feliu A Noel Me voy a conocerlo Casi Casi A Torrens David Torrens David Torrens El otro Polito Ibañez Fran Delgado Sí No, no, gracias Óyeme Y el tema de Silvio Que a mí me apasiona Porque indudablemente Silvio es un genio Que eso no hay quien Quien se lo quite Que se muere Como yo Y algo más Yo lo que veo Es que por ejemplo La canción De la historia De las sillas Retrata Perfectamente En que se ha convertido Silvio O sea Es un esbirro De los castros O sea Que él Él está sentado En su silla Sí, sí, sí Gracias Este Aunque tú hayas hecho Esa exposición Que es muy puntual Sobre un tema Muy puntual Tú tienes Un espectro Enorme De fotos Que tú tendrás Más o menos Un millón De fotos buenas De fotos buenas Buenas Como para exponer Como para publicar Y que son De cualquier tema O sea Y si no Y si no Se puede lo hacer Pienso Que una cara Lo dice todo Los ojos Además Soy una persona Muy espiritual De toda la vida Y nunca he mirado A la gente En distintas tonos Del cuerpo Siempre miro A los ojos Y de hecho La serie De retratos Que me has hecho tú Bueno De los miles De retratos Que me has hecho Hay Una Una selección De Dieciséis Fotos En mi web Que son Una exposición Personal tuya Que por cierto O sea Todas las Fotos De fondo Que hay En mi web Y en mi blog Las ha hecho ella O sea Que lo más curioso De todo esto Es que cuando la gente Vea Este video Cuando pinche Antes de agrandarlo El jersey Que va a ver Al fondo Es una foto De esperanza Que a mí merecía Un corto tuyo Es verdad Creo que Me has dejado Un poco para el final Pero bueno Lo daremos Como que ha sido Algo privilegioso Privilegioso Pues a ver Vamos a Salud y mierda Sí Gracias Gracias